¡Suscríbete al canal! A partir de las 14 horas, ¿sí? Así que vamos a saludar a los chicos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Ariel? ¿Puede ser? ¿Ariel? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Ariel, y de este lado lo tenemos a Checo. Vocalista, ¿no? Así es. Ariel es la voz y Checo es bajista. Bueno chicos, así que grabaron ya entonces, ¿no? Tenemos un demo que grabamos a pulmón, una sala de ensayo nomás, con bajos recursos, grabamos así nomás y podés escuchar así la... Está bien. ¿Hace cuánto que arrancaron con Brutal? Y la banda, con esta formación, hace... desde marzo, finales de marzo más o menos. Pero el nombre Brutal viene con otra formación hace un par de años. ¿Y el nombre Brutal, de dónde proviene? Él es el encargado de ponerle Brutal. Los puse porque me gustan, qué sé yo. Es bruto, es heavy metal. Nada, no había escuchado otra banda con el mismo, ¿no? Está bien, está bien, buenísimo, chicos. Y me decías que, bueno, ya habían grabado, decía Javi, le estaba preguntando fuera de micrófonos. ¿Grabaron? ¿Cómo hicieron? Y el demo lo grabamos primeramente nosotros mismos, autogestionados, sería, ¿no? Cine Studio. Nos prestaron, claro, nos prestaron lo que sería una mini consolita y, bueno, ahí, a través de una computadora, un amplificador que nos prestaron, micrófono que nos prestaron para poder grabar lo que es la batería. Puedo doble bombo la batería, no es de un bombo, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces usamos dos bombos, nos prestaron otro bombo. Así que, bueno. O sea que de abajo, de abajo arrancaron, bien abajo, ahí. Del Amber. Yo cuando empezamos no tenía micrófono. Ajá, mirá. A todo pulmón, sabés, sí, sabés lo que cuesta. Y ya habían participado con otra banda, quizás, en el Trocha, ¿sí? Sí, como brutal va a ser la primera vez. Ah, mirá. Va a ser la primera presentación y, bueno, va a ser la presentación del demo exclusivamente porque nosotros, desde que empezamos a hacer la banda, decidimos hacer temas propios, nomás. Ajá, está bien. Temas cover, bueno, máximo uno. Claro, ¿viste? Los integrantes de la banda son ustedes dos y falta alguien más, ¿no? El baterista está Beko. Sí. Y Fede Díaz, que está en la viola. Ellos dos están ahora en la viola. Bueno, vamos a sumar ahí. Ah, bueno, ustedes vinieron acá para mostrar un poco de lo que hacen y que los chicos se quedan ensayando, ¿eh? ¿Hace cuánto que tocás el bajo vos? Y yo desde los 14, 13 años, más o menos. ¿Y siempre te gustó el heavy metal así? Y yo antes tocaba punk. Antes, igual, ponele, cuando empecé a escuchar, la primera vez que escuché Ramones, al mismo tiempo, empecé escuchando Hermética, ¿viste? Era como una... Tenía una banda punk. Y así fui, ¿viste? La primera vez que toqué fue en la 7.13, creo que fue. Tenía una banda punk y después, dos horas después, en otra banda heavy. Ah, mirá vos. Iba intercalando ahí entre las bandas, ¿viste? Ah, mirá, buena banda. Y bueno, él, él es la primera banda donde es líder, vos líder, pero ha cantado en otro... En otro hotel de antes, claro. ¿Cómo se manejan con el tema del público? Porque el público heavy, o sea, es un público grosso. Un público muy reservado, igual acá en Esquiel. ¿Qué imaginá, viste, que se me contaba lo que escuchan y tal? Está bueno, y en el lugar de hacer pos y demás. Sí, ya, ya, nací en el ensayo, nací en el ensayo. Es imposible estar sentadito escuchando... Escuchando a Javeta, ¿no? Me llegó un mensajito, me dice, ¿cómo andan? Pasemos un tema brutal, Ángel Destructor, ¿no? ¿Está bien el tema? Sí, sí, sí. Soy Chan para Rambo y toda la gente de Loa Redon Bosco, dice. ¡Eh, Chan! ¡Oh, Rambo! Saluda a Rambo. Saluda a Chan, Rambo, a todos los de Don Bosco. Acá mandó otro mensajito. A mí en el 84 también, que me dijeron que le mande saludos. Ah, mirá. Ok, manden tranquilos nomás saludos. Yo le mando un saludo especial a mi mujer, que fue mi papá en el marzo pasado. Felicitaciones. Y bueno. Así que vamos a escuchar unas tembitas de brutal. Javi, ¿qué te parece? Escuchamos, dale, dale. No sé qué tienen preparado, chicos. Bueno, Ángel Destructor para el Chan. A ver, ahí va. Rambo y, bueno, a todos los muchachos que están escuchando que hacen el aguante. Acá dice, aguante brutal, carajo. Dira, Chan, él está escuchando a pleno la radio. Así que, bueno, vamos a regresarlo un poquito y venimos con brutal. Y con idas y vueltas, por supuesto. Exactamente. Buenísimo, ahí estuvo Ángel Destructor, ¿sí? A pleno, los chicos acá de brutal. Bueno, algo un poquito ahí, bueno. No, salió, salió muy bueno, muy bueno. Aparte esto es improvisado ahí. Claro, si no nos pusimos ni de acuerdo, no sabíamos que se podía tocar acá. Claro, vamos a decirle, los demás integrantes de la banda en este momento están ensayando. Sí, sí, ahí nosotros terminamos acá y vamos para allá. No, pero muy bueno, muy bueno. Salió como pudo. El tipo ahí con viola de fútbol, ¿eh? Es bajita por eso, tío. Vamos a invitarlo a que venga, así charlamos un poquito. Ahí el muchacho del bajista, ¿eh? El checo. Dice, vamos a estar haciendo el aguante brutal de heavy metal. Dice, aguante heavy metal, dice Chan, ahí está pleno con los mensajitos, ¿eh? Le hace el aguante el tipo. O sea, vamos a gastar todo el crédito. Sí, yo no alcancé a llamarlo al Fede para pedirle las notas del tema. Sí, bueno, no importa. Yo le voy a... No, si yo toco el bajo, en realidad es mío, así que... No, pero bien, bien, igual ahí... Te arroba la guitarra y sonido. Pasame el tema de Canibales del Poder, ese puede ser un tema de ustedes también, chicos. Ah, ese, sí, sí. Yo pensé que íbamos a hacer ese. Mira el demo que grabamos, vamos, seis temas. Ajá, eso, seis temas propios, sí. Esos son los temas que están en el demo. Ah, sí, seis temas. Hasta ahora. Y ahora estamos haciendo... Otra cosa que viene a la gente que vaya al trochito, le vamos a dar remos físicamente. El que lo pida, él lo va a tener. Así que llegamos, así que... Bueno, que nos busquen nomás y le vamos a dar la copia con la caja, así que bueno. Ya tienen organizado el horario en que van a tocar, si bien empieza a las 14, ¿no? En lunes recién lo van a confirmar porque faltaban un par de bandas confirmadas y todo. Claro, sí, imagino, está Ramón ahí a full con todas las bandas. Son varias, ¿eh? Vamos a nombrarles la medida de las bandas que van a estar este viernes, ¿sí? Son... Tenemos Itrio de Skell, entre comillas de Skell también, brutal ustedes. Blanca Oscuridad de Trevelling, banda Garage que estuvieron recién, ¿sí? Va para ver de Trevelling, salen de Lago Puelo y Chamanes, ¿sí? Esas son las bandas que... Ah, Inmobilidad de Verdugos, mirá. Son las bandas que van a estar... Sí, sí, un Verdugo... O sea, está bueno porque juntaron varias bandas, o sea, se va a... Está bueno, que haya... Vaya gente y, bueno, que se pongan nomás. Ya tienen... Ustedes pensado qué temas van a hacer... Sí, sí, ya tenemos la lista y, bueno... Sí, es lo que estamos ensayando el orden de los temas y todo. Alguna sorpresa va a haber, así que... Ah, buenísimo. Eso es bueno para, obviamente, los que lo siguen a ustedes. Alguna sorpresita va a haber ahí para la gente. Y supongo que van a tener tiempo, o sea, tiene todo el día. Yo creo que hasta las 21 horas, más o menos... Comentó que hasta las 10 era el límite, ¿viste? Así que, bueno, esperemos que nos toque un horario copado para que... Bueno, ¿a dónde? Bueno, nosotros sí, como es un viernes, después de las 7 podemos tocar, viste, por el tema del trabajo y esas cosas. Ah, ahí se complica ahí, también con el ensayo, ¿no? Es complicado un poco, ¿no? El tema ese de poner ahí... Y nosotros, fin de semana. Siempre, siempre cuando uno está trabajando, siempre es complicado. Pero lo bueno es que, digamos, siempre se mantuvieron, siempre están ahí y no le afojan a la banda, ¿no? Y no, la verdad que, pese a las cosas, viste, lo que es el demo, hemos... Cada uno le ha puesto lo que es el empeño, ya sea... Bueno, el tema del laburo también, viste, lo que está... No es solamente componer, viste, también hemos arriesgado, viste, pero bueno, ya está hecho. Sí, no, me imagino que sí, que es un sacrificio, pero la verdad que vale la pena, vale la pena porque poder cantar y lo que a ustedes les gusta, ¿no? Te cuento que el demo, por suerte, ha tenido buena difusión, lo han pasado en Radio de Salta, en Corrientes, en Mariloche y acá en otras radios también ha pasado, así que... Por suerte, lo que es difusión y comentario... Hasta ahora estamos... Estamos con expectativas porque va a ser la primera vez que íbamos a tocar en vivo. Y no, bueno, ahí van a estallar, ahí tiene, es la oportunidad para mostrarle a la gente... Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, sí, los ensayos... Y lo bueno es que los que vayan van a conocer los temas allá porque el demo ya lo repartimos por varios lados. Bueno, ahora se está escuchando acá también, así que en FM Victoria, así que seguramente ahí... Viene ahí, viene ahí, vamos a sumar ahí. Es otra cosa, ya la gente va, ya sabe con quién se van a encontrar y está bueno. Bueno, ahí los ensayos eran re cómicos porque se ponían a hacer pop... Y gente, mirá, gente que no son metálicos, gente cumbia como todo quiera, pero re buenos pibes, re buen aguante nacen, ¿eh? Ajá. Entonces eso es bueno decir lo que... Mirá, te digo, nosotros seguimos un poco, bueno, es uno de los gustos que tenemos acá varios... Justamente acá tengo a un amigo que se está yendo justo, mirá, le iba a... Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo... No, por favor, la mierda. Sí, sí, sí. Así que el tipo está ahí con el heavy y también sabe mucho del género, sabe muchas bandas... Está muy bueno porque... Está bueno... Lo podemos hacer hablar, ¿eh? Pero después te llegan y te llegan los comentarios de que... Amigos de ellos que estuvieron en un asado y escucharon el demo y les gustó y quieren ver a la banda, ¿viste? Hay personas que... ¿Dónde se han presentado? ¿En qué otros, últimamente, otros shows o otros eventos? Va a ser la primera vez que vamos a tocar como brutal. Como brutal. Qué gran... Sí, pero no, eso viene a pleno, ¿eh? Es la primera vez, así que, bueno. Ahí llegó, mirá. Justamente estaba hablando. Le preguntamos más o menos que... ¿Cómo se maneja con el heavy a aquel o no se anima a hablar? Y no sé si se anima, digamos, que pasa un rato que nos... Che, acércate, acércate. Vamos a hacer una rondita de esto, comida sin vuelta. ¿Cuánto nos mate? ¿Cuánto nos mate? Sí, le invité porque, obviamente, él sabe, como decía recién, que justo se fue, él sabe bastante de lo que es este género del rock, ¿no? Claro. Que es el heavy metal. Porque vos sabías que iba a haber heavy acá y, bueno... No podía no invitar a acá, mi amigo, que, obviamente... La bienvenida, ¿no? La bienvenida acá, Andrés Vázquez está con nosotros acá. Conociendo a Hegeman, entonces, porque nosotros no lo conocimos. Bueno, acá escuchando, muy bueno, la verdad. Muy bueno. Y la verdad, el... El estilo, este estilo, digamos... El estilo es muy bueno, la verdad que le hace falta acá una banda. La verdad que es muy bueno. No se ven mucho para ustedes que son seguidores, que les gusta el heavy, no se ven mucho, ¿no? Es complicado cuando te gusta algo así, no hay... Claro. No hay lugar, no hay lugares para... Y acá, por ejemplo, acá está la gente de Maligno. Ese mismo día... Justo te iba a preguntar eso, si había otra banda que... Bueno, yo tocaba Maligno, yo tocaba el bajo ahí. Hace un par de años ahí tocaba. Los muchachos lo van a tocar, pero van a estar presentándose ese mismo día en la cárcel, ¿no? Ahí le hacemos una promoción ahí a los... Bueno, un saludo también para ellos, ¿no? Sí, sí, son amigos de la banda, así que... Que son parte del origen, ¿no? De lo que es Brutal y, bueno, y este estilo. Y bueno, justamente el cantante Maligno era una parte de la primera... Él tocaba el bajo y hacía coro, o sea... Como te digo, Brutal en realidad tiene dos años, por lo menos, de nombre. Ajá. Pero como formación así estable, se dio este año recién. Así que bueno. Así que, bueno, ¿qué más nos tienen preparados, chicos, para ahora? A ver qué otro temita tienen ahí en lista. Podemos... Hay un tema que nunca pasaron de ti, o el con el que cierra. Ah, sí. El tema número 6. Ajá, dale. Ese tema estaría bueno que... Buenísimo. Ahí justo me llegó un mensaje... Había otra banda... Perdón, perdón que lo sintiera. Sí, me mandame un mensaje de Chan, que está ahí a pleno. Sí, Chan, secreto, Chan. Pasame Caníbales de Poder Brutal. Es la primera banda de Thrash Metal, dice. Eh, gracias. Claro, esa es la fusión que hacemos. Así que bueno, ¿están preparados, chicos? Javi, tenías una pregunta. No, que digo, si conocen había otra banda también, que es Abismo, no sé si la conocen. Ah, sí, sí, sí. Abismo, yo tocaba en Abismo también. Sí, porque estuvo en todo el tipo. Estuvo, eh, conozco a Carlito, que era integrante de la banda también. Ah, bueno, Carlito, es como ese Carlito, el nombre brutal nació en la casa de Carlos, él. No, gracias. Estaban ahí con él y... Estaban ahí con él y... Estaban ahí con él y... Estaban ahí tomando unos cafés. Buena onda, ponele. Buena onda, ponele. Bueno, vamos, 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 vamos para el temita. ¿Cómo se llama el tema? ¿Me dijiste? Eh, no, mister nativo. Mister nativo. Mister nativo. Así que bueno, vamos a prepararnos un poquito y, bueno, el muchacho se va ahí con la viola y ya estamos, ¿eh? Con todo el heavy incógnitas y vueltas. Que buena onda, Isis. Sí, sí, de fondo, ¿eh? Quería escuchar un rato más, está muy bueno, ¿eh? Estamos escuchando a Brutal, acá estamos con el Checo hablando de todo, ¿eh? Estamos charlando acá con el bajista de Brutal, ¿eh? Ahí el muchacho nos está comentando un poco cómo se manejan las bandas y demás. Contame un poquito, que me quedó esa pregunta, y estamos hablando un poco ahí fuera del micrófono. ¿Qué onda con otras bandas del mismo género de ustedes, así? ¿Cómo se llevan? La mejor, la mejor, ponele. Somos muy amigos de la gente de Los Verdugos, de Trevely. Creo que hay un integrante de acá en Esquel y los demás son de Trevely. La gente de Lago Puelo, la gente de Salem, hemos hecho contacto hace dos meses, creo, que para ir a tocar allá hay ellos que vienen a tocar acá. En un futuro se haga una fecha. Y no, la mejor. Los malinos, bueno, son amigos de ya hace muchos años. Toda la vida. Sí, sí, la verdad que la mejor, ¿viste? Está bueno. Está bueno, digamos, el hecho de que sí. Es más, y con otras bandas, capaz que nada que hay con el género también, a lo mejor, ¿viste? Eso es lo bueno. Hemos compartido escenario, tocando en otras bandas, pero echaba a verle la cara, ¿eh, cómo andás? Es otra cosa. Tengo que todo mi familia. Te preguntaba, porque por lo general siempre, viste, que hay una chispa, un roce con otras bandas. Y así cree la gente, que es subirse y a ver que, o capaz que alguno de la banda, viste, se quiera ser el artista, viste, pero no, a nosotros... ¿Cómo, yo tengo una pregunta, cómo es el comentario de la gente hacia ustedes? Que me responda Ariel o vos, cualquiera de los dos. ¿Cómo los ven a ustedes la sociedad? Ay, qué es eso. Porque, por ejemplo, la otra vez estuvimos con unos, con los chicos que eran raperos, y que lo decía que la gente lo discriminaba un poco por cómo era, no por lo que hacían. Eso, digamos, era en el pasado. Es un amigo ignorante, la gente no entiende a otro. A nosotros, viste, está mejor lo que... Claro. Escucharon el demo, gente que capaz que ni conocemos. Sí. Oye, mirá, fulano me hizo escuchar el demo, me gustó. Ahora por ahí en la apariencia, pelo largo, caminar de negro así en la calle, nosotros por ahí, lo que podamos decirte, nos miran. ¿Cómo se sentís ahí? Pero está bueno, está bueno que le puedan transmitir a la gente, como decían los chicos ese día. Esa no tanto, ahora ya la gente está un poco más consilizada, acepta estas cosas y, en general, es todo arte, ¿no? Si no lo aceptan, no van a tener que aceptarlo. Totalmente. Me dejan mandar un saludo muy grande. Sí. Dale. No, bueno. A Carlitos, el cumbiero, si nos está escuchando. Pues sí, estamos... Mirá, ahí el checo se va a encargar este film, ¿no? ¿Cuándo? ¿Esta noche? Yo lo sabía. Saludos para T.T. también, si está escuchando, che. En Carlitos nos juntamos todos los fines de semana, nos juntamos en su casa. Le llevás un mensajito para él. Acá estamos hablando fuera de grófono. Un saludo para Ramón, que nos está escuchando el programa. Dice, muy bueno, así que un saludo para él, que obviamente está detrás de Cultura, Armando y organizando todo esto que es el trocha rock, ¿no? Sí, checo, decime. Yo me quedé perfecho, me quedé sin palabras. Te quedaste con lo de Carlitos, que te dijo, ¿sabes? Mejor no, la dejamos cuando salgamos el aire, mejor porque si no... Che, bueno, la gente que se quiera comunicar con nosotros, 1541-8323, comunícate con nosotros. Tenemos mensajitos para esta noche, para esta tarde. Y nos olvidamos de dar la... Creo que vos te olvidaste, te colgaste en ese sentido. Está muy... Es una factitud tuya, Mario. A ver, dígame. A Axel, que está ya del otro lado, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? O sea... Yo, Axel, llego mucho antes, cuando está en el programa Líndia, y siempre hablamos, entonces como que ya queda. Pero sí, obviamente, acá en los controles siempre el mejor, ¿eh? El mejor DJ de Esquel, digamos, Axel Díaz, que ahí con los controles. Es un capo, loco, ¿eh? Es, un brazo, un brazo. Yo lo di ahí... ¿Un aplauso? ¡Vamos, Axel! ¡Vamos, la consola! El tipo, no, la tiene clara, es un crack el tipo, así que... Bueno, un saludo para él. Y bueno, acá mandamos un mensajito de nuevo Chande, que está pleno. Se va a gastar todo el crédito, si le... Aguante el maligno brutal, dice. No, yo le voy a decir al Chande que vaya para el ensayo, ahora... Que si quiere ir, con Ramírez, que vaya un día... Pues eso, ahora se va para el ensayo. Y acá, si, ¿tabas todo bien? Vamos, vamos, ahí con el amigo, vamos, todo, tal. Vaya, así es. Vamos, vamos, vamos. Che, vamos. Vamos unos cafés. Bueno, cerrá, apagá, apagá todo. Nos fuimos de caras. Che, bueno, cuenten un poquito más, o menos, lo que... Hace cuánto que pensaron en hacer la banda, ¿Cómo hicieron con los chicos de la banda? ¿Cómo fue la banda? Sí, me lo creo. ¿Viste, después de un par de años que me fui? Sí. Y yo tenía una banda Abadón con el Beco, el batero de Brutal. La cosa que, bueno, una noche nos juntábamos a tomar café y estábamos ahí, la mejor, ¿viste? Sí. Y bueno, dice, che, tenemos que hacer una banda, esto que lo otro, ¿viste? Y casualidad del destino será que acá el regalito de Papá Noel, casualidad del destino que me cruzo a un amigo, a Fede, que yo no ni he enterado que tocaba la viola, así. Y me dice, che, te invito a un ensayo de mi banda, esto que lo otro. Voy a ver el ensayo de la banda, Vorágines. ¿Vos sabías algo ya de música? Sí, yo llevaba un tiempo tocando el bajo. Y la cosa que, bueno, ahí yo leí, no sé, el aguante para tocar la viola, esto que lo otro. Sí, sí, todo bien. El Beco me dice que tiene una persona ahí, ¿viste? ¿Quién dice? El hace en la manga. Sí. Conozco a alguien que quiere cantar y tiene la regana, esto que lo otro. Y bueno, ahí el Ariel y el primer ensayo salió el primer tema y así fuimos. ¿Nos sabíamos la banda que teníamos? ¿Las letras, así, cómo la piensan? Estás por él. Ah, tú vas por Ariel. Sí, ¿qué es lo que puede decir de qué? A ver, ahí contanos un poquito, a ver, ¿cómo te inspirás? ¿De dónde sacás todo eso? ¿Con un regalito? Mirá, hay que abrir los ojos sobre lo que pasa en la realidad, ¿no? Tal cual, tal cual, eso sí. Te inspirás, escribís la realidad, pero la transmitís mucho. ¿Hay algún tema en particular que nos quieras comentar? ¿Algo que pudiste volcar en un...? Ah, el tema nuevo que lo vamos a hacer, si a San el Trocho lo vamos a presentar. Una sorpresita es para los inteligentes. Un tema que lo escuchamos, bueno, los que fueron al ensayo nomás, que habla de... Se llama Esperanza de un obrero, el tema. Y bueno, habla de los obreros. Está bien, está bien. Se va temprano, todos los días para ir a laburar y... Es lo que decían hoy. Acá en la Patagonia, justamente, que por ahí es medio complicadito. Sí, claro. Y espero que le gusten las fiendas o las éxodas, bueno. Buena onda. Así es. No sé, acá me pasó algo. Ah, aquí quiero unos auriculares. Estaba cuando el chico se volvió acá. La banda de garaja ahí a pleno. Y saludos a la chica, eh. Acá y mando un saludo. Todos los temas buenos son... Chelina, hola. Todos los otros son, bueno, relacionados a eso. Migo protestando, medio... Claro. Dando mensajes de resistencia, de lucha, activos. Que se habla justamente de eso. ¿Tienen influencia en alguna banda en particular? Y todos tenemos nuestras influencias particulares. Sí, sí, cada uno tiene... Solamente de ustedes, no sea, no... Y bueno, yo personalmente, lo que es nacional, escucho mucho lo que es... Eh... Ahonik, eh... Sí, ese tipo de banda, así que hablen... Hablen de sus tierras o realidades, como decía la leyenda. Pero hay cosas consentiendo, leo. Pero hay con internacionales. Hay con otras cosas. Internacionales por ahí, a los extremos serían Slayer. Ese tipo de bandas, Sodom. Sí. Claro, más... Pantera. Más extremos, ahí está Pantera, por ahí. Mentalica, el viejo. Ah, mirá. ¿Y algo de Megadeth? Sí, también, también, también. Sí. Por ahí... Sí, por ahí nosotros lo que buscamos hacer es... Seguir la línea de lo que se dice, por ahí, ¿no? El heavy metal patagónico, viste, que las letras son... Sí, sí. Hablan del sur, viste, de la riqueza que tenemos acá, viste. No, sí, tal cual, tal cual. Sí, está bueno. Bueno, como suerte acá, el sur tiene... Sí, tal cual. Bueno, buenas y malas, pero al fin y al cabo son historias. Sí, son historias, sí, sí, sí. ¿Cómo son para ponerse de acuerdo los días que ensayan y todo eso? No, 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 no. ¿Cómo? Pero, o sea, ¿se ven todo el día en la semana? ¿Cómo es? No, nunca. Al fin de semana hacemos otras cosas, viste. Hablando de ensayo, dice Chan que los pasan a buscar, ¿eh? Para ir a ensayar, la verdad. Ya estamos muy lejos, ¿eh? Decir a Chan, ¿eh? ¿Chan, está escuchando? Está escuchando, el tipo, sí. Parece que está escuchando, porque... ¿Estamos amigos? Ah. Che, sale grabado, ¿esto? Lo esperamos a Rambiste y a vos en el Melipal. En el Melipal bajen y ahí nosotros vamos, pero... Bueno, gente, esto ha sido brutal. Ellos se van a presentar este viernes, ¿sí? Este viernes en el Trocha Rock, en el Preto de la Torquita. Sí, cualquier cosa en Facebook de la banda, bro. Próximo. Dale, dale, así que... Por si quieren contactar a la banda. Ahí, si quieren, para llamarlos, para lo que sea, así un mensajito, lo que quieran, para contactarlos. Como conociste vos, amigo, que... Sí. Claro, yo lo que quede a ellos de la página, de la página. Gracias por la página. Muy buena onda acá, la segunda entrevista. Muy buena onda, loco. Bueno, seguramente vamos a tener otra próxima, así que... que nos van a contar un poco también de... Claro, no se tienen que perder. Ahí podemos cantar, sí. Ahí podemos tocar, respectivamente, y bueno... Capaz en unos cafés en serie, y bueno, unas cafecitas. Así que bueno, entonces, este viernes, sí, a partir de las 14 horas, todavía no están definidas especialmente esta banda que ahora va a tocar, pero bueno, en el transcurso de las 14 hasta las 21 horas, más o menos, decía el chico... Sí, va a estar buena porque hay muchas bandas, y bandas buenas, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, mirá, tuvimos a ustedes y a los chicos de Garage, que la verdad, muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Agustina con la voz ahí también se remanejó, y los chicos con los instrumentos, ¿eh? Así que bueno, gente, ya saben, ¿eh? Este noveno de Trocha se hace este viernes 21 de septiembre, ¿sí? A partir de las 14 horas, así que no queda nada más que... Bueno, estuvimos acá con Checo Learie, el grupo del Botá, eh, Brutal. ¿Quieren mandar algún saludo? Gracias a ustedes. Mandarle saludos a todos los pibes del Don Bosco. De 84, todos los que van a los ensayos siempre. Toli, Diego, Jonás, Miguel, Miguel Delgado. A todos. A Juan de los Bayer, que... Ah, Juan de los Bayer. Que nos presta también, nos habilita muchas cosas. Sí, 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 son muchos los que hacen que, bueno, que puedan estar en el escenario. Bueno, a ustedes, gracias por difundir, muchas gracias por la invitación. La verdad que nos sentimos muy cómodos, y bueno, espero que se repita. No, gracias a ustedes, obviamente, se ha repetido, y ya saben, ¿eh? Las puertas están abiertas. Y espérame que suene bien. Dale, dale, una, seguramente vamos a estar ahí. Esperamos el 21, ¿eh? Sí, sí, vamos a estar ahí. La próxima, la próxima le decimos que vamos a tener mate. Ah, bueno, vamos a traer el mate que faltó ahí, unas tortas de dulce. Un besito, bueno, nos quedan en cada medida. Pero bueno. ¿Ven a hacer las tortas? Bueno, hasta aquí llegamos con Brutal y, conigas y vueltas. No, no vamos, no, conigas y vueltas todavía no se me ocurre, por favor. Brutal y ya venimos, chicos, ¿eh? Eso.